Hoy recordando mi tierra natal Siento en mi pecho un rincón de nostalgia Cierro los ojos y veo al cielo azul La casa blanca junto al olivar Si vivo lejos de mi tierra natal Conservo en mi alma todo el sol y su alegría Y si soy inmigrante lejos de ti Espero pronto poder volver Y si España me llama hacia ella Es que tiene algo más que el sol Mi raíz aún queda en ella Y el recuerdo de mi ayer Y si soy inmigrante Lejos de ti Espero pronto Poder volver Hoy recordando mi tierra natal Siento en mi pecho un rincón de nostalgia Cierro los ojos y veo el cielo azul La casa blanca junto al olivar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Salー Ay, 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 ay Gracias.